y la familia Ortega Estaban en la dinastía mayo y virgen desde Sol que nos siga más adelante con los niños complacientes señores mientras tanto que te va y seguimos adelante con la música pero queremos saludar la gente que nos acompaña en esta noche desde la ermita Zaragoza para el Nieves los ojos rojos son de esta noche quiero enviarse a dos por expresión para la mano de los nenes el pecas seguimos adelante señores este tema se lo quiero dedicar suficiente para el monkey una cumbia de antaño bueno pues algo que tiene bastante sabor en esta noche vamos adelante señores con la música es el tema que nos dice vamos a bailar señores tenemos esta noche ayer no te amo siempre voy a estar contigo nos dice esta noche ahí está ese punky ese cheche sigue sigue ahí está el comandante lo puertos aires ahí va y los generos de la salsa ahí está para el puerquito ese corquito no te espantes güey ahí está para la familia aquí nos dice ay viento en el mar ese monkey así se bailan señores eso sí tiene sabor vamos a ponerle sabor a sabor señores sonido pasamos esta noche y nacido romero y la familia ortega tenemos un saludo dice no queremos chagasos ni terremotos queremos un chingo de masapasos esa banda chila que es el idiote ha sido masaberos en tu casa ay viento en el mar viento en el mar otra vez viento en el mar viento en el mar viento en el mar está para el Fernando todo bien Vamos a bailar señores Ese enano Cuando pesa Que se ve el enano Ese botecito de bandeja Se llama Vino del Mar Vamos a bailar señores Echale el sapo troco 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 Es que es un gallito para el monkey Échale sabor rojo Esa dinastía maya Siempre con el mazama Ya llegó mi gente de la del Carmen Y la familia nos pega El Chucky Armando El Toño El Sebeto El Juanillo Ahí va El Chucky Armando El Chucky Armando El Chucky Armando El Chucky Armando El Chucky Armando